Proeza Juvenile Esos brindos compuse para una mujer infiante Estoy hablando de mi madre, la que mucho tiempo se va a concentrarme Nuevemente es esto que entré, es algo que no es fácil Mi hermano está mi vieja y ahora quiero tanto y como ya no hay nadie Y ahora le voy a cantar esta canción solo a ella Porque no hay otro amor, es una pared de mi vieja Cada día en la madrugada, yo le pido a mi Diosito Que le ríen a los heridas, que me agradezco un ratito Porque no voy a cantar mi vieja, como se no hay nadie Los años que hoy tengo, ella me ha batallado Siempre a la mujer tan tienta, que está su cariño, ella me ha llenado Nunca aguantan los regaños, pero son afortunados Sin dudada, vengo al padre, que es a mis amigos, ya me la enviaron Y ahora le voy a cantar esta canción solo a ella Porque no hay otro amor, que es el padre de mi vieja Cada día en la madrugada, yo le pido a mi Diosito Que le ríen a los heridas, que me la deje otro ratito Porque sin ella no soy nadie, mi vieja, como usted no hay nadie Te sorprendí a la madrugada, yo le pido a mi Diosito Que le ríen a los heridas, que me alegra y mi Diosito Que le ríen a los heridas, que me ha batallado Y ahora le voy a cantar esta canción solo a ella